Adicional, es decir, para poder seguir con el Insabi, les pedían firmar dos convenios. Ya ellos hicieron su propuesta, los gobernadores del PAN, y le agradezco al gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, que nos tome la llamada para explicarnos cuál es la propuesta de ustedes, gobernador. Buen día. Buenos días, Alejandro, un saludo, muchas gracias. Al contrario, a ustedes no les gusta ninguno de los dos convenios que propone el gobierno federal para afiliarse al Insabi, para seguir trabajando con el Insabi. Pero ustedes tienen una propuesta. ¿Cuál es? No, sin duda, el de adhesión es el que inmediatamente rechazamos y seguimos en lo mismo, porque la verdad es que todo mundo sabe y le consta que no hay reglas claras para adhesión, ¿no? Y porque hay muchos temas presupuestales de bienes, por ejemplo, entregar todos los hospitales, no es tan fácil de incorporar bienes del Estado para entregarlos a las federaciones. El tema del Congreso, el tema de nóminas, bueno, la basificación, que es algo muy bueno, pero tampoco tienes las reglas claras cómo va a crecer la nómina y cómo vamos a tener las responsabilidades laborales. Entonces, creo que el de adhesión sí tiene que trabajarse muchísimo. El de colaboración, nosotros queremos plantear muy claro el esquema de, primero, no dejar de atender a la sociedad. Eso es prioritario, ¿no? O sea, el tema del servicio tan sensible como es salud, seguimos otorgándolo y vamos a seguir otorgándolo. El cómo, nos planteamos claramente el primero y segundo nivel, entramos a la gratuidad, como el señor presidente dice. Así de fácil, trabajando con los presupuestos de los 70 mil, los 72 mil millones de pesos, más los 40 mil millones de pesos, con una claridad muy bien de la distribución de los 40 mil millones de pesos. Los bienes que están ahorita en construcción como hospitales o clínicas o centros de salud, ven cómo se va a distribuir los 40 mil millones para continuar con eso. Y sobre todo el mayor costo, que es el tercer nivel. Por lo general, el presupuesto de salud se va el 70% en tercer nivel. Ese lo tenemos que trabajar muy de lleno, con una gran responsabilidad, con nuestros tesoreros para poder hacer adecuaciones presupuestales, con el propio secretario de Hacienda, porque en realidad, ni los 70 mil ni los 40 mil en una gratuidad hasta el tercer nivel no se aguantan ni para medio año. O sea, no alcanzan, pues. No, no, no para nada. No alcanzan. Entonces, tenemos que ser muy responsables. Nosotros le decimos sí a la gratuidad. Sí podemos cubrir el uno y el dos. Sí podemos seguir trabajando en el tercero. Así que el señor presidente dice que para el primero de diciembre del 2020 podría estar al 100% el tema del insabi. Perfecto, tenemos 10 meses para poder trabajar de fondo en tema de materia presupuestal. Y esto lo suscriben los nueve gobernadores del Partido Acción Nacional. ¿Ya tuvieron respuesta por parte de la Secretaría de Salud o de la propia Presidencia de la República? Sin duda, el día de hoy tendremos ya la respuesta del señor secretario para poder trabajar en este equipo técnico, donde nosotros ya traemos ya un avance muy importante por el trabajo que hicieron con los nuevos secretarios la semana pasada, la detalle de los convenios que podemos firmar y poderlos consensuar con el gobierno federal y seguro nos servirían para poder entrar a un acuerdo en los 32 estados generales, pero con particularidades en cada uno de nosotros, porque no tenemos la misma situación en los 32 entidades federativas. ¿Cómo fue recibida esta propuesta de los gobernadores del PAN? La verdad es que lo vamos a conocer en los próximos días, hoy, mañana o pasado, que nos den la cita para poder hacer entrega y para poder establecer la mesa y yo estoy convencido de que el gobierno federal tendrá la voluntad para poder terminar ya con este tema que es algo muy, muy importante para la sociedad. De acuerdo. Bueno, gobernador, pues mantengámonos en contacto, ¿no? Claro que sí, Alejandro. Un saludote y ahí estamos para servirles. Bueno, oiga, gobernador. Sí. ¿Ya partó sus 500 pesos? Lo que pasa es que el problema es del estacionamiento, pero hoy se resolvió, entonces probablemente sí compremos. Bueno, Anderle. Gracias, gobernador.